Mientras tanto, ahí está la musiquita, nos ponemos en onda porque nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el cantante Noé Schragi de Schragi, Dios mío, Schragi No pude preguntar y lo practiqué y no me salió Pero bueno, ustedes saben de quién se trata Está de visita en Guayaquil para ofrecer pues un super concierto esta noche en el Teatro Sánchez Aguilar Obviamente en la ciudad de Guayaquil Así es, y con este concierto el argentino cierra su gira como solista ya que anunció el reencuentro de Sin Bandera Incluso grabarán un disco en vivo junto con su compañero Leonel García Conversamos con él y veamos las novedades que nos traen Luego de ocho años el dúo Sin Bandera regresa a los escenarios para presentar una gira dedicada a sus seguidores que no pudieron compartir con ellos un espectáculo en vivo Va a ser una gira que se llama Una Última Vez porque hay una canción que se llama así y porque Lepez se va a llamar así pero el primer single se llama En Esta No En Esta No se llama el primer single es una canción que les va a gustar mucho y estamos pensando que sí, van a ser dos años hasta dos años y medio posiblemente entonces obviamente Noé Schragi sigue después de esa experiencia maravillosa Además Sin Banderas tiene varios proyectos entre ellos la grabación de un disco junto a otros artistas Regresamos con Leo, con Sin Bandera va a estar buenísimo y hay una idea muy linda de hacer un disco aparte del EP que va a salir en febrero la idea de hacer un disco en vivo con invitados y hay varios invitados confirmados espectacular En esta ocasión Noel cierra su gira solo piano en nuestro país recorriendo ciudades como Guayaquil, Ambato e Ibarra Es un show solo piano es un show muy diferente a como ustedes lo han visto antes lo presenté en Argentina lo presenté en Perú en Dominicana y ahora me toca, gracias a Dios, hacerlo aquí en Ecuador es una manera de que las fans me vean con poca ropa a nivel musical es un piano, una guitarra, un gran guitarrista que me acompaña de toda la vida que se llama Pablo Elcal entonces eso permite una intimidad y una focalización en lo musical Hoy soy Noel Chávez, no es Sin Bandera soy Noel Chávez de Sin Bandera Prensa Rosa, un abrazo grande les habla Noel Chávez, cuídense mucho muchas gracias Para Prensa Rosa, Ivana Moreno